...que es, sobre todo orientada a los emprendedores, aquí hay un tipo de personas que son emprendedores, ¿no? El tema de la financiación a veces es un bloqueo a todo el talento, ¿no? Lo es en la empresa, lo es a la hora de emprender, pero también no puede ser a la hora del deporte, ¿no? Y más si cabe, siendo en el deporte, teniendo visibilidad, eso no quita que el problema de la financiación también se tiene, ¿no? ¿Y qué le podría decir a las personas que saben que tienen un talento, que quieren aprovecharlo, pero que a veces sienten que el bloqueo puede estar en la financiación, ¿no? Desde tu experiencia... A ver, el tema de la financiación es un tema muy, muy, muy complejo, de hecho los deportistas, yo por ejemplo ahora mismo un 100% de la financiación que tengo viene de manera privada, o sea, yo en becas públicas prácticamente no disfruto, y una parte importante de mis ingresos vienen de financiación privada, ¿vale? ¿Qué habría que decir? Pues que peleen por dar visibilidad a su proyecto, que peleen por demostrar que su proyecto realmente es válido, porque al final yo creo que los empresarios cuando están en la situación en la que están, cuando están en una situación de ventaja económica, es porque han tenido discernimiento, han tenido la visión de saber en qué momento y en qué sitio y en qué sector había que invertir, ¿vale? Entonces, si tú tienes un proyecto y lo que te falta es financiación, pues tú lo que tienes que tratar de hacer es ver que tu proyecto realmente es solvente, que realmente es un proyecto de futuro, que realmente te va a aportar a la empresa algo que en ese momento no tengas, ¿no? Entonces, tú no tienes que ver tu proyecto, que es lo que intento hacer yo en el deporte, no tienes que ver tu proyecto como algo aislado, ¿no? Sí, soy una persona que corre, que se le da muy bien correr, que corre por todo el mundo, pero solo soy alguien que corre. No, vale, yo tengo mi historia, soy una persona que por mi discapacidad he tenido que superar una serie de obstáculos, superar esa serie de obstáculos me condujo al deporte, en el deporte conseguí llegar a ser el mejor, tengo tres récords de España, con lo cual soy el mejor de España, he ganado medallas en campeonato de Europa, he hecho estos puestos en campeonato del mundo, he llegado a las finales olímpicas, ¿vale? Y esto, que está dentro del deporte, ¿en qué puede ayudar a tu empresa? Pues mira, pues, en cuanto a imagen de marca te puede ayudar, porque los valores del deporte transmiten esto, esto y esto. En cuanto a política de marketing puede usarte buena herramienta, porque el deporte paralímpico en Inglaterra, en tal, en tal, es puntero. En tu estrategia, de cara a tus trabajadores, puede serte válido por esto, por esto y por esto. ¿Sabes? Siempre ve, de cara a la gente que te vaya a financiar, ya no el dinero que tú necesitas o los recursos que tú necesitas, sino decirle qué es lo que tú le vas a aportar a la empresa, no qué es lo que a ti te hace diferente y hace que esa inversión le suponga un retorno mayor de lo que están invirtiendo. ¿Vale? Al final, yo creo que una empresa, lo que usted no son cuentas, ¿vale? Es un conjunto de cuentas que al final, al final de un ejercicio, de un año tienen que cuadrar, ¿vale? Y esas cuentas no son solo cuentas económicas, son también cuentas de retorno a nivel de personal, de retorno a nivel de imagen, de retorno a nivel de una serie de cosas que no están solo en un balance, pero en una venta de pérdida y ganancia. Y hay veces que eso, que igual, pues, tiene un proyecto, pues, de ciertas cosas, que igual no supone un retorno económico, pero igual supone optimizar los recursos a nivel personal, a nivel de maquinaria de la empresa de una manera que realmente la inversión a la empresa le va a salir totalmente rentable, porque mejora el rendimiento de los trabajadores, porque mejora el rendimiento del equipo de trabajo, porque mejora el rendimiento de la maquinaria con la que se emplea, o simplemente los tiempos en los que se vende el producto, en los que llega el consumidor, en los, yo qué sé, unidades de cosas, ¿no? Y entonces, yo creo que esta esencia de los emprendedores, en primer lugar, está en la actitud de vida, ¿no? En salir fuera, en ver lo que se hace mucho fuera, ¿no? Un problema que tenemos en España es que nos pensamos que la esencia de todo está en lo que hay aquí, ¿no? Y no sabemos que es que el mundo es muy grande, ¿no? Y que quizá la idea que tenemos nosotros fuera se está desarrollando o se haya desarrollado, ¿no? Y si salimos, preguntamos, vemos, nos informamos, puede ser que veamos, oye, pues mira, pues esta idea mía se ha desarrollado en 4 o 5 países, ostras, pues resulta que en 3 no ha salido, pues venga, pues voy a informarme de por qué en esos 3 no ha salido y mejora una idea para que no caiga por esto, ¿vale? O mira, pues está en los 5 y en los 5 ha salido, pues vamos a ver si con esta gente de estos 5 países me puedo juntar y en vez de crear una empresa en España, creo una multinacional, ¿no? Directamente, ¿sabes? Entonces, una cosa que yo creo considero también clave en la gente que emprende es amplitud de vida, ¿no? No es pensar que en el siglo XXI, en el año 2016, no estamos solos en el mundo, ¿no? Esto no es el año 1960, cuando Pepe Aquiamurte tenía que ir en un coche de caballo, ahora mismo en 2 horas de avioneta en cualquier parte del mundo, prácticamente. Entonces, yo creo que es muy difícil porque ahora mismo los donos y los entendedores son realmente... Yo siempre digo que los locos, ¿no? Pero locos en el muy sentido de la palabra. No son la gente que al final está manteniendo el país porque las grandes empresas, el porcentaje de, tanto de trabajadores como de piqueza que en el país es un porcentaje muy, muy pequeño. En cambio, los autónomos, los trabajadores por cuenta propia y los emprendedores, pues son un porcentaje altísimo de la población antigua en España y tanto a nivel de impuestos como a nivel de ayudas como a nivel de todo son totalmente maltratados. Pero yo creo que la esencia está ahí, la esencia está en pensar que eso, que tú necesitas unos recursos pero tú lo que tienes que demostrar es que esos recursos van a ser eficientes, ¿no? Que esos recursos van a tener un rendimiento. No hay un rendimiento, pues no hay un rendimiento. Así que...